¡Más fútbol! Y se metió más atrás Bueno, Liga Deportiva Universitaria empezó a apretar desde el principio De repente Huila Maraujo es el que viene corriendo con la pelota Engaña a la mitad de los defensas de Barcelona Haciendo como que se iba hacia la derecha Y se la toca Claudio Vier El que recibe solito Da un paso, nadie lo marcaba Y saca un sudazo espectacular Miren dónde está Rodeado de seis jugadores, pero lejísimos Todos, ¿no? Y la clava viene en la esquina Un verdadero golazo Uno a uno Y Liga parecía hacer no solo mejor las cosas en la red Sino en general en la cancha la tenía más Y claro, ahora iba a jugar con casi casi el marcador Error en la marca Se aflojó la marca por parte de los centrales También una virtud de Bieler que pica a ese sector Precisamente espaldas de los volantes de contención Para encontrar el espacio necesario Miren cómo Carlos Hidalgo incluso viene gritando Como sabiendo ya que era inminente Que Bieler podía hacer daño desde esa posición El surdazo, palo, alcanza a rozar en el horizontal Y adentro nada que hacer para Santillo Y aquí llega otra de las acciones polémicas Ya tenía amarilla Jairo Campos Y miren desde dónde señala Alfredo Intriago Corre más de 20 metros, 25 metros Para mostrarle una amarilla Era una acción que en mi criterio Puede ser señalada como falta Para mí es una jugada peligrosa Que no necesariamente falta Y de esta manera la liga se quedaba con un hombre menos Tomando en cuenta ya Que la primera amarilla de Palacios De Jairo Campos había llegado Por una acción discutida también En la parte inicial Más adelante veremos las polémicas Iba Mondaini Ingresaba el cielo delgado Y Barcelona intentaba tener mayor profundidad Con el ingreso del argentino Hay que decir que igual liga Pese a que tenía un hombre menos En esos minutos No sintió tanto el acoso de Barcelona Influyó la expulsión de Jairo Campos Definitivamente porque lo condicionó A Liga Deportiva Universitaria Que hasta el empate jugaba de igual a igual Lo habíamos destacado que es un equipo que intenta jugar De la misma manera en todas las canchas Se metió atrás El Barcelona empezó a desesperar No lo vi con claridad al equipo de Mostaza Merlo Abusando del pelotazo Dividiendo mucho Desesperado Esta es una buena acción En donde le dieron Ventaja en el área A Pablo Palacios Que es un jugador que define muy bien Giró el cuerpo Aquí está Y el remate potente Que salva el arquero Domínguez Barcelona Llegaba como en estas acciones Pero miren Incluso Matamba Transformado en atacante Era un reflejo De lo que vivía Barcelona En el terreno de juego Porque sabía que este partido No lo podía dejar pasar Necesitaba la victoria Jugando bien O apelando a la garra Pero había que ganar Guagua se equivoca Y regala una gran posibilidad Cuando cabecea las manos Del arquero Domínguez Liga deportiva universitaria Mantenía la pelota José Francisco Ceballos Les decía Falta poco Falta 10 En realidad Cuando les decía que faltaban 10 Faltaban 20 Pero bueno Y adentro No sabían No sabían tanto No se preocupaban De su liga En realidad Más allá de los sofocones Lograba tener el balón Hasta que ocurre esto Rechaza mal Diego Calderón Después de él Se juega Y él miren Como se queda echado Mientras sus compañeros Ya dan un par de pasos Delante del área chica Diego Calderón Todavía no se ha recuperado Y él es Finalmente El que termina Habilitando a David Quiroz Que es el que la toca Hay un par de jugadores De Barcelona Que están metidos En el otro lado Y en una toma En la toma de atrás Del arco Del otro arco Se ve que ni siquiera Aparecen Al frente del arco Es decir No tienen Nada que hacer En la acción Del gol Aquí va Otra vez fijarse Donde queda Diego Calderón Después del pelotazo Ahí Miren Está más cerca De la línea Del área chica Que el jugador David Quiroz Que de taquito Se despacha Con un golazo Miren que el remate De Oscar Bagui Le pega De derecha No es su pierna Obviamente Más fuerte Y lo que hace Quiroz Es obviamente Intentar cambiarle La trayectoria del balón Ahí la pelota La encuentra Quiroz El taquito Domínguez Iba muy bien al balón Pero la pelota Termina ingresando Y se marca El 2 a 1 Una victoria Con mucha garra Una victoria Tal vez Sin la claridad De fútbol necesaria Pero hay que tomar en cuenta Que este tipo de partidos A lo mejor Frente a un rival Que en cuanto a conjunto Tiene una filosofía Que está un paso Adelante de Barcelona Por más que le faltan Algunas figuras Obviamente El juego de Liga Ha estado mucho más trabajado Tomando en cuenta Que el proceso de Bau Se arrancó antes Que el proceso de Merlo Y obviamente Barcelona lo valora Como tal Tal vez La La conclusión Que pueda tener Merlo Después de este partido Es que Barcelona No jugó bien Que incluso terminó Liga con 9 hombres Por esta expulsión Clara y evidente De Diego Calderón Pero son 3 puntos Alfonso y Roberto Son 3 puntos Que para Barcelona Le sirven Para acercarse cada vez más Al Deportivo Quinto Indudablemente Porque Eso es lo que Hoy por hoy Interesa Y lo que busca Barcelona Lo decía Eduardo Maruri Luego del partido Reconocía que su equipo No actuó bien Pero que lo importante Era ganar Y ganarle Al campeón de América Liga Deportiva Universitaria 3 puntos Que le dan ya El segundo lugar En la tabla de posiciones Al término De esta cuarta jornada De esta cuarta jornada De esta cuarta jornada